Ay, doñita, ¿y ese lotito? ¿Por qué se va amarillo? Porque tienen mantequilla. Cuando es tiernito se come de la siguiente manera, así. Ay, qué desagradable eres. En el Cerro de la Silla, de este lado de Juárez, hay unas cascadas y aguas. Hasta casas de campaña, ay, o sea, puedes venir a quedarte a dormir aquí, qué rollo. Yo quiero que la cámara enfoque para allá porque estamos en el mero Cerro de la Silla. Este es uno de los lugares más bonitos que he visitado, porque es la primera vez que vengo y es totalmente gratis. Mira cómo se oye, no manches, se la gusta. Ahora sí nos parecemos más a los hermanos de los vivos. ¿Cómo te llamas? Mira, voltea para allá, sí se ve bien chido. No, hombre. En la neta, está súper rica el agua aquí en el charco azul. ¿Usted no conoce a Luisito Delgado? ¿Luisito Delgado? Ajá, no. No, se parece a un chorro. Jimmy, vamos a aventarnos, la neta. Hasta allá abajo hay un charco de, pues, sucio. Como que, como que el lodo raro, no sé, agua, agua verde. Bueno, va, Jimmy, los dos. Va. Una, dos, tres. No, 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 ya vale. Malvadí. Hola. Jimmy, la neta, qué chido estos videos, yo los disfruto bastante. Estamos aquí en Juárez, Nueva York. Nuevo León. Nuevo León. ¿Cómo que Nueva York? Y dicen que aquí, en el cerro de la silla, de este lado de Juárez, hay unas cascadas y aguas. ¿Cómo va a haber cascadas? Vamos, ¿qué estás aquí? Pues, ya sabías. Va a haber unas cascadas, malvadí, pero aquí en el cerro de la silla que dicen que están bien, perra. De hecho, para que la gente lo sepa, estamos ahorita en el charco azul, así se llama. Y lo pueden ubicar ahí, pues, en Facebook, en Google Maps, para que sepan cómo llegar. Pero, literalmente, yo quiero que la cámara enfoque para allá porque estamos en el mero cerro de la silla. ¿Cómo ven? Se ve bien bonito. Jimmy, la neta, ¿qué onda con ese pelo? Me da risa, la neta. Pero, ¿por qué? O sea, pues, simplemente quise un cambio de look. Como que no me gustó tanto el look de pelón. Entonces, sí, dije, bueno, pues, vamos a hacer un cambiecito acá. Sí, se te ve bien, pero el problema es que ahora sí nos parecemos a los hermanos Lelo. Ay, no, neta, neta. ¿Cómo que? Toda la gente nos lo dice, ahora sí nos parecemos más a los hermanos Lelo. Hombre, nadie ve. Oye, ¿habrá agua? Yo creo que sí. Vamos a ver, vamos a explorar, a ver si hay agua. Vamos a preguntarle aquí a los camaradas. Sí, mira, aquí como que ellos traen ganas de que les preguntemos a cada cosas y todo el rollo. ¿Qué onda, carnal? Ay, mira, ¿quién te pegó con la tecatita? ¿Cómo andan o qué? ¿Cómo andan o qué? Ah, mira. No, carnal, estamos en recuperación. Aquí sí son buenos anfitriones. Oye, carnal, ¿es la primera vez que vienes aquí o bien? No, ya, muchas veces. ¿Y qué tal? ¿Está chidote? Sí, todo con madre. Ay, mira. ¿Qué tarda? La neta, ando a dieta, pero me la... No, no es cierto, carnalito, muchas gracias, de verdad, como sea. ¿Cómo te llamas, carnal? Kevin. ¿Kevin? ¿Kevin Chinga? Sí. Pero sí se escucha que hay agua, ¿verdad? Sí, sí. Pero pues no hay como antes. Oye, carnal, se te está saliendo un moco. No, me salió a ti, carnal. Ay, lo había visto. Oye, ¿y tú cómo te llamas? No sé. Es gangoso. Es gangoso. Sí, carnal. Sí, carnal. Ay, se está haciendo el moco. ¿Qué le pasa? Me mortifique, güey. ¿Qué ha pasado? No, ya, bien. ¿Cómo te llamas? Me llamo Yurem. Yurem. Así se llama uno de... Como Green Televisa o algo así. Sí, vea, que participó acá en la Vox México y todo el rollo. Se parece si tiene tu pelo. Bueno, ya está, carnal. Eh, está bien, perra, la moto. ¿Qué rollo con esta, carnal? ¿Cuánto vale una moto de estas, más o menos? Un millón, carnal. Oye. Aquí hay billete. 32. 32, está bien. Y este es todo terreno. En este puedes subir y bajar. Sí. Órale, está perrota. Ya está, carnal. Vamos a seguir explorando. Buenas, Don. Oiga. ¿Cómo anda? Bien. Mira, dale a aquel comare. Oiga, oiga, Don. ¿Qué tal se le hace aquí el charco azul? Está bien, para venir un rato. Sí, está chillo. Oiga, ¿y por qué está todo enlodado? Porque andamos en el tubular. Más que se quedó sin gasolina. No. Y los camarones nos llevan un paro, pero no, no aguantó. ¿Y qué le echaba un palo? ¿Qué? ¿O qué dijo? No, que... No entendí más. No, o sea... Dime, vamos a aventarnos. La neta. Bueno, pero yo pido de este lado. No te rajes. ¿Por qué está más gacho acá o qué? No, es que aquí me gustó. Yo soy como que más... Yo soy zurdo. Este short, este short, este... Siento que sí, desde esa vía es machín. Mira, hasta ahí abajo hay un charco de, pues, sucio. Como que, como que el lodo raro, no sé. Agua, agua verde. Nosotros como estamos gordos... Sí, no, salió. Nosotras vamos a salir volando como catapultas. La gordura, carnal, si nos vas a llegar hasta allá. Bueno, vayanme, los dos. Va. Una, dos, tres. ¡Ahhh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya vale! ¡No! ¡No! ¡Eh! ¡Eh! ¡Alguien me debe doscientos pesos! ¡Ah! ¡Carnal, no me debe doscientos pesos! ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Pero llegué! ¡No! ¡Fer! ¿Por qué permitiste esto? ¡Volte a ti! ¡Volte! ¡Volte! ¿Qué se pasa? ¡No! ¿Qué se pasa? ¿Por qué tú no llegaste y yo sí? ¡Y ya estaba de lado! ¡Anda hay menos agua! ¿Qué te pasó? La neta, si hay agua, eh. Déjame decirte, no quiero exactamente... exagerar, pero la verdad es que se ve poquita, pero se ve bonito. Dicen que el agua normalmente llega hasta donde, bueno, pues... ¡Ay! Pues tú, bien contento, acá contando la historia acá del lugar y yo oliendo a popó. ¡No! ¡Jimmy! Lo que pasa es que, discúlpame por reírme, normalmente no me dan esos ataques de risa, pero es que sí te la bañaste, que no te pudiste frenar. Pues es que yo dije, no manches, ¿cómo? ¡Eh! ¡Pero la neta, se ve con ganas! Voltea a ver, son como que positas, como si estuvieras en las grutas de Tolantongo. ¡Ándale! ¿Veas que sí? Sí. Son como que positas naturales de agua, cada aclarar más va a ir. Si no eres de Monterrey, nos estás viendo, aquí en Monterrey, estamos ahorita en un problema fuerte de sequía. Sí. O sea, ahorita, pues todo lo que vienen siendo cascadas y todo está seco y pues aquí hay algo. De hecho, o sea, para que la gente sepa, este es uno de los lugares más bonitos que he visitado, porque es la primera vez que vengo y es totalmente gratis. ¿Estará helada? ¡Ay, no sé! ¡Ah, la máquina! Está friecita, pero un friecito rico, ¿eh? Fer, te pasaste de lanza, te ves bien ridículo con esas botas. ¿Quién viene al río con unas botas y con short? Es que venimos saliendo del jale y andaba soldando su moto de soldador. No, no te pasaste de lanza. ¡Eh, Jimmy! Pues la neta, sí hay mucho movimiento, ¿eh? Sí. Para ser un martes, sí hay gente y se ve que está muy bonito el lugar. Ah, doñita, ¿cómo se llama aquí el lugar? ¿El Charco Azul? Y ya tiene mucho tiempo viniendo aquí, oiga. Sí. Sí, ¿y qué tal se le hace aquí el lugar para venir con la familia y todo el rollo? Muy bien. ¿Se le hace bonito? Esta casi se ve chida, se ve profunda y se ve bonita. Ah, no manches, donde están todos ahí se ve con ganas. Sí, la neta que sí. Ayúdame porque me voy a caer. Oye, ayúdame, pon tú aquí. Jimmy. ¡Ay! En el agua. Ahí está Luisito Delgado. Fer. Sí, se parece un chorro. Ahorita sí sale, a ver si lo podemos grabar. Se parece mucho a mi compadre Luisito. Un saludo para él, por cierto. Qué ironía que se ha pedido Delgado. Vamos a darle. Vamos a calar el agüita. Hay una ligera cascadita. Está chido, la neta. Sí, ¿verdad? Fíjate, está con ganas para venirte entre semana, no hay tanta gente. Puedes disfrutar bien a gusto. O yo me imagino que el fin de semana debe haber más gente, ¿verdad? Cabe aclarar, Malvadín. Déjame te digo. Aquí para llegar es un camino como de tres kilómetros, más o menos. Más o menos. Un kilómetro y medio por carretera normal. Y un kilómetro y medio por terracería. Así hay partes medias acá. Pero sí pasa un carro. Sí, de hecho, para que la gente sepa, es Eloy Cavazos. Eloy Cavazos. Hasta San Roque. San Roque. Y luego ya ahí vas a encontrar un chorro de panorámicos y señalamientos que te dicen el charco azul. Lo sigues y vas a llegar aquí, no hay pierde. Mira, voltea para allá, sí se ve bien chido. No, hombre. Mira cómo se oye, no manches. El agüita. No, hombre, está con ganas. Este lugar, ay, cuidado. Bueno, pues ahí está mi querido Jimmy, se aventó de este resbaladero. ¿Qué tal, Jimmy? ¿Estuvo chido o no? Sí, la neta sí está rica el agua. ¿Sí está rica? La verdad es que sí. ¿Abajo cómo se siente? ¿Con piedras es piso? Pero hace falta que no son piedras picosas. O sea, como que están así. ¿Piedras de río, lisitas? Ándale. Ok, va. ¿Piedras de río, lisitas? Sí. Entonces, pues yo creo que ya nos vamos, Malvadín. Este, ¿qué? ¿Sigo yo? Sigue, dale. Bueno, va que va. Ni modo, se tiene que hacer. No, no. La neta, está súper rica el agua aquí en el charco azul. Está bien de helada, está bien de helada. Sí. Y aquí, ya hay racita, eh, nadando aquí con nosotros. Vamos a ver qué opinan de aquí del lugar. Buenas. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Oiga, ¿qué tal le parece aquí el charco azul? Pues muy bien, no, no es algo así que digamos que qué bárbaro, pero está rico para irse a refrescar, está bien. Oiga, pero ya ha venido varias veces o es la primera vez que viene? No, es cada, ha perdido cada año. Sí. Y ahorita, ¿cómo se le hace que está el agua en comparación a años pasados? No, pues hay muy poquita agua, pero el perdió ha habido un poquito por la lluvia y ahí está. ¿Desde dónde nos visita, don? No, de aquí, soy de aquí de Juárez. Ah, usted es juarense. Sí. ¿Con quién viene, oiga? Con mi familia. ¿Y yo son? Sí. Oiga, usted no conoce a Luisito Delgado. ¿Luisito Delgado? Ajá. No. No, se parece a un chorro. ¿Tienen un chorro? ¿Simil todo, poco o no, Jimmy? Sí. La neta, sí. Chéqualo, es un integrante de nuestros amigos de Vegan Fashion. Ah, ok. Se parece a un chorro. ¿A qué equipo le vas, hijo? Tigres. Ay, ¿cómo que a qué equipo, hombre? Oiga, ¿qué tal estás aquí, carnal? Chido. Agradable. Oye, y lo que no había visto es que estoy viendo es que hay pececitos. Ah, eso está con ganas y yo también he visto varios pececitos. O sea, hay un chorro de pececitos, o sea, y se te juntan aquí, ¿verdad? Los pececitos. Aquí toda la raza concuerda, pues, que le falta agua, ¿verdad? O sea, que no se ve que normalmente dicen que todo esto malvadín es una cascada, pero ahorita, pues, está muy ligerita, nada más se ve un chorrito. Eh, pero la neta, yo me la estoy pasando con ganas. O sea, para estar en sequía y que esto sea natural, que no sea como que estemos gastando agua, está con ganas. ¿Te sabes un chiste que nos quieres contar? Sí. Ay, déjame decir que me lo he visto. Ay, tú eres bien tierno. A ver, cuéntanos un chiste. ¿Qué hace un perro con un taladro? Un perro con un taladro. Sí, me lo sé. Eh, ¿qué hace? No, no sé. Nada, porque los perros no pueden agarrar un taladro. Ah, no me lo sabía, sí. Pensé que iba a decir taladrando. ¿Qué andas haciendo? ¿Eh? ¿Qué andas haciendo? Ya, pero tarde. Eh, acabo de ver algo que la gente tiene que ver. No, no lo escondas, no lo escondas. Eh, el caletín, el caletín. No, hombre, te pasaste de lanza. Baby, no me andas quemando. No. La verdad, Amy, sí está bien relajante el agua, está bien friecita, natural. Ya está medio sueño. Estuvimos un buen rato, ¿eh? Sí, la neta que sí. Eh, pero mira, ya viste, hay para comer ahí. Sí, qué rico. Oye, y creo que estos son de los puestecitos donde venden que tostaditas, duritos. Ay, ojalá que vendan elotes, traigo un antojo de un elote. Hijo de eso. Oye, y nada pierde la temática, ¿eh? O sea, todo así como que con cabañitas y todo. Bien por el gobierno. Sí, la neta. La neta está muy padre, bien por el gobierno de Juárez. Sí, la verdad es que, como decimos, no nos trajo el gobierno de nada más. No es patrocinio pagado. Hasta casas de campaña, ay, o sea, puedes venir a quedarte a dormir aquí. ¿Qué rollo? Ah, no sabía. Qué loco. Y hay baños también, ¿eh? Para que no se vayan a hacer pipí ahí en el charco. Exactamente. Bueno, ahora vamos a ver qué venden. Donita, ¿qué anda vendiendo? El quelote y yuritos. Ah, huele bien rico. Es por acá, es que es mi perfume. Ay, huele, mira. Aquí tiene, ahí tiene los elotitos. Ah, o sea, es la leñita. ¿Cuánto vale el elotito, Donita? 25. ¿25? ¿En vaso? Pues entero. En vaso. Ah, bueno. ¿Cuántos? ¿Y entero no vende? Sí. ¿También vende entero? Sí. No, hombre, qué rico. Yo quiero uno entero. Yo también. Dime. Sí, yo también quiero. Mira, oiga, se me está burlando, ¿eh? Oiga, la neta, del 1 al 10, ¿qué tanto le pone a su pelo del 1 al 10? Es que lo acabamos de hacer un cambio. Mira que me veo bien guapo, oiga. La verdad, la verdad, la verdad, soy la sincera. No, está bien, está bien. Sí, está bien. Qué feita, oiga, como que está bien. Es que pasa. Es que iba a decir, ¿de qué? Ah, entonces te ve padre luz. Oye, estos de aquí me recuerdan mucho a mi infancia. ¿Qué sé? Ah, y la Donita también vende doritos quebraditos, ¿verdad? Ay, qué rico. Y está barato, la neta. Sí, ¿cuánto vale? Por ejemplo, un durito. Un durito preparado vale sencillo. Ah, está muy bien. Bueno, yo le voy a encargar un elote. Un elote, yo también entero. Ay, Donita, ¿y ese elote? ¿Por qué se va amarillo? Porque tienen mantequilla. Ah, qué rico, no manches. O sea, están cocinados en mantequilla. Sí. No manches, qué rico. O sea, normalmente ahí en Monterrey es en pura agua. ¿Verdad? No, hombre. Se me hizo agua la boca. Ah, pensé que eso es de otra cosa. Ay, ya, ibas a empezar. A ver, Donita, enséñanos cuál es la técnica de preparación. Es que yo creo que la Donita tiene la técnica del muñeco perfecto. Sí, yo también creo eso. A ver, vamos a ver cómo lo prepara aquí la Donita. ¿Y qué le gusta hacer en sus hobbies? ¿Preparar elote? Sí. Ay, qué bien. Me la quiero llevar a mi casa. Vamos a ver cómo pone el palo. Ay, Fer. No, no lo digas con algo. No, no, no. No. A ver, vamos a ver. Déjame te digo algo, Jimmy. Que el elote sí cambia bastante cuando los hacen a la leña. Sí, ¿verdad? Agarra otro sabor. Se deja un sabor como ahumadito. Hombre, qué rico. Sí, sí, sí. Y estos elotitos que te ven aquí se ven bien tiernitos. Como yo. Ay, sí. ¿Por qué tienen pelos los elotes, Jimmy? Pues porque son hombres, son machos. ¿Es en serio? Neta, eso no me lo sabía. Claro, no sabía eso. O sea, un elote tiene pelos cuando es macho. Sí. ¿Y cuando es hombre? Pues no tiene pelos. Con chile también, ¿verdad? Sí, con chile también. Oiga, pero a ver, ¿es del que pica o del que no pica? Del que no pica. Ah, muy bien. Me dejando malo el furgo. Ah, la torre. Vamos a probar. Quítate. Ah, ¿no era así como que yo lo puedo probar tan bien? No, no es como Bambi, tranquilo, carnal. Déjame te digo algo. ¿Qué? Mucha raza ya sabe cómo yo me como el elote. El elote, para mí, cuando es tiernito se come de la siguiente manera. Así. Ay, qué desagradable eres, Fernando. Es que es bueno. Es normal, ¿verdad que sí? ¿Cómo se va a comer la punta? Se le come la punta, Jimmy. De verdad. Está bien rico. Está bien tiernito. Los granitos bien suavecitos. Yo creo que sí. Sí cambia cuando los cocen con mantequilla. A ver, a mí sí me gusta mucho. Está muy rico. La ventaja aquí que tiene la señora es que si le caes bien te lo regala. ¿Veas? Sí. Vamos a despedir este video. Unas recomendaciones, yo creo que más de recomendaciones un deber ser. Si vienes, no tienes basura y si dejas basura, o sea, llévatela. No, y aparte, si vienes y haces tu carne asada o lo que sea, cuida muy bien la cuestión del fuego. Ahorita que estamos en sequía no vaya a ser que haya un accidente y demás. Sí, porque aquí lamentablemente en la sierra ha habido muchos incendios. Exactamente. Queremos evitar todo eso. Y aparte lugares bonitos, naturales, hay que cuidarlos. Sí, simplemente ser responsables. Ser buenos ciudadanos. Pero bueno, Malvadín, muchas gracias por ver este video. La neta, yo me la pasé bien rico. Me da gusto que nos acompañes. Nos la pasamos bien padre. Me encantó tu nuevo look. Gracias. Malvadín decide, Jimmy se queda con, es peluca, ¿verdad? Sí. Que no. Bueno, que se quede con ese pelo o que se rapa otra vez. Me vuelvo a rapar si quieren, pero a mí como que sí me está gustando. Pero que la raza decida. Sí, tú decide, ahí déjándolo comentado y se queda o no. Pero bueno, Malvadín, viene un viajecito muy pronto, espéralo, va a estar tranquilo. Pero no hay que dar detalles todavía, que sea sorpresita. Y esperemos que la raza venga y disfrute de este lugar. Pero bueno, Malvadín, muchas gracias. Nos vemos. Adiós. Adiós.